Hola, bienvenidos al canal de Decorando Tu Hogar. Gracias por estar aquí en esta mañana. Vamos a estar hoy decorando nuestra sala y vamos a ver qué cuadros, qué cojines, qué mesas, qué accesorios nosotros podemos poner en la sala que no tengamos que gastar mucho, pero que nuestra sala queda elegante. Así que vamos a tomar ideas. Hay unas imágenes espectaculares donde podemos poner nuestra sala bien bonita y de una forma sencilla. Hay unas que son, ¿verdad?, que están más sofisticadas que otras, pero siempre les digo que en la sala, cuando la estén decorando cualquier parte de la casa, utilicen pocos accesorios, que no sobrecarguen porque entonces, ¿verdad?, se ve mal si metemos mucha decoración, porque entonces, como digo yo, parece a veces una tienda. Así que la decoración, para que se vea elegante y bonita, utilicemos pocos accesorios, ¿verdad?, el cual le vamos a poner. Como aquí, ¿verdad?, vemos esta sala decorada con rosita y gris y entonces vemos pocos, ¿verdad?, pocos accesorios en la mesa porque, como les digo, no se puede sobrecargar porque entonces parece una tienda, como me dice mi hermana, que parece una tienda así, que debemos siempre decorar, pero no sobrecargar y para que se vea, ¿verdad?, este bonito y elegante. Aquí tenemos varias ideas. En esta ocasión que vemos aquí, yo la encuentro que está un poquito sobrecargada. Pudieron haber puesto menos cojines, menos cojines para que no se vea tan sobrecargada la decoración, que es lo que les digo. Esta está espectacular, está bien bonita, se ve elegante, romántica. Así que vamos a tomar ideas en estas imágenes que nuestra sala va a quedar espectacular y se va a ver bien, bien bonita. Así que con estas imágenes los dejo. Un abrazo, un beso. Espero que se suscriban, que le den like, que comenten. Tengan un hermoso día. Bendiciones. Y vamos a seguir viendo estas imágenes. Y vamos a seguir viendo estas imágenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!